nuevos. Así es, con grandes promociones para papá. Ay, la zanahoria, por ahí viene el conejo. Empezamos. Aquí está el Lobo XLT 2005, qué camioneto, no, no. Automática aire acondicionado. Nos presenta esta Jeep Liberty Sport modelo 2003. Automática un solo. Y ahora la gran, gran, gran Cherokee Limited Premium 4x4 azul chiclamina. Ahora tenemos con Iris esta Chevrolet Equinox LT modelo 2005. La camioneta está en perfectas condiciones. 2009 sin patinada de mosca. Automática climatronica electrónica, macoconic piel. Ahora tenemos para ustedes aquí en Roma Automotriz este Volkswagen Bora Style Active 2007. ¿Qué tal el que macocín Iris? Eh, que pues. Aquí en Roma Automotriz tenemos este auto y muchos más. 9, qué color, Superman Fruit. Aire eléctrico, rines, estéreo, MS, es claro, con sus amigos de Roma Automotriz para papá. Chevy Sedan 2010, paquete H, está 9, sí, tititito. Le presentamos esta Expedition King Ranch 2005. Automática, eléctrica. No le hace falta nada, esta camioneta está completita para viajar, qué mejor. Roma Automotriz, aparte lo regálele a papá. Usted ya nos conoce. No le hace falta nada, hasta ahora. ¡Ven a ser aquí! No le hace falta nada.